El periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debate es referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5. El líder, somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Si está pasando, está pasando en tu nota, minuto a minuto de lo que pasa en el país. Colegio Médico denuncia desabastecimiento de insumos y de medicamentos. Y se ha nombrado una comisión de diputados especial para que indague con el ministro Mateu el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos de nuestro país. Además, identifican a modelo y empresario hallados muertos dentro de una camioneta en Cortés. Video, migrantes se van a las pedradas en Trojes, el paraíso. Si está pasando, está pasando en tu nota. Usted puede ingresar y darse cuenta de las informaciones que se publican en tu nota. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bien, vamos a comenzar el programa con Orlin Martínez, desde el Valle de Sula. Orlin nos va a hacer un resumen de cómo está evolucionando el clima, todo lo que concierne a las lluvias y a la crecida del río Ulúa y también del Chamelecón. Buenos días, Orlin. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. En este momento transmito en directo desde el puente La Democracia, en el Progreso Lloro. El caudal del río Ulúa ha incrementado considerablemente, tomando en cuenta de la medición que se hizo ayer por parte de las autoridades del Cuerpo de Bombero, en conjunto con Copeco, que se han sumado a este trabajo de monitoreo, al igual que de rescate de personas de diferentes comunidades, de los municipios que se han declarado en alerta roja y que están cercanos al río Ulúa. Hablamos de Potreríos, de Pimienta, La Lima Cortés y también San Manuel. Y en el departamento de Lloro está el municipio del Progreso Lloro, Santa Rita y también Zulaco. Ayer transmitíamos desde este mismo sector, pero hoy ya no pudimos estar ubicados en la misma zona donde ayer se monitoreaba el río, porque ha crecido considerablemente. Las familias han tenido que evacuar del barrio La Democracia, aquí cercano, otros barrios como Palermo, la colonia Policarpo Paz García, sino mencionar los campos bananeros que se encuentra Finca 1, Finca 2, 4 y 8, que son sectores bastante vulnerables que lamentablemente pues esta familia están atravesando situaciones bastante difíciles. Allá donde se enfoca en este momento es la colonia La Democracia, donde lastimosamente fueron las primeras familias que evacuaron y se encuentran a la orilla del bulevar que conduce desde Progreso hacia San Pedro Sula, exponiendo su vida porque los vehículos que transitan por esta zona definitivamente no tienen ni precaución. Pasan a Veloz Carrera y hay mucha preocupación en el Valle de Sula porque ya hablaban los empresarios, los dueños de plantaciones bananeras y de palma africana que ya ha infiltrado una gran cantidad de agua en estos sectores y ya se encuentra prácticamente inaccesible. Ya no se puede continuar trabajando porque el caudal del río Ulúa pues ha incrementado considerablemente desde ayer a hoy. Allá podemos observar al otro extremo es la colonia Policarpo Paz García. Ya está incrementando y esa colonia está inundada porque hay un canal que ese es el brazo del río Ulúa y tiene una cortina que es la que ingresa el agua a esta colonia y acá no se necesita mucho para que esta familia pueda salir porque rápidamente se ha inundado todo este sector del Valle de Sula. Es impresionante, licenciado Ramón Matute, quisiéramos mostrarles todas las imágenes de todas las comunidades que están inundadas, pero es bastante difícil. Pero las imágenes del río Ulúa pues son más que evidentes la fuerza que tiene capaz de inundar todos estos sectores que son vulnerables por la mala construcción o mala reparación que han tenido los bordos y que no se le ha tomado la importancia de vida ni en este gobierno ni en el anterior gobierno. Y es por eso que estas familias seguirán sufriendo porque esto se seguirá utilizando como campaña política. Por otro lado, licenciado Renato Álvarez, el río Chamelecón que no estaba generando peligro ayer es otro de los problemas que ya está generando inundaciones en varias colonias en el sector de Chamelecón. Unas colonias como la Morales, como la Canaán, son las que están sufriendo ya la embatida de la crecida del río Ulúa, que repito, no estaba generando peligro ayer, pero que ya se ha alertado a la población de estas zonas que tienen que evacuar porque es peligro lo que está generando este sector. Además de la colonia Flor de Cuba en San Pedro Sula, que ya el río, pues ya los vehículos no están cruzando porque hay demasiada agua. Y ahí ve usted, licenciado Ramón Matute, como la fuerza del río Ulúa está arrastrando a su paso todo lo que se encuentra, árboles, y eso pues va a detenerse a la zona baja, es decir, a las fincas bananeras donde algunas familias todavía no han evacuado. Y ayer hablábamos con personal de las Fuerzas Armadas que trabajaban intensamente en lancha para poder rescatar a muchas familias que no se querían salir por las buenas. Entonces se procedió a sacar por las malas. De manera, licenciado Renato Álvarez, que la condición del Valle de Sula es alarmante, es por eso que todavía se mantiene la alerta roja en estos municipios cercanos al río Ulúa que, repito, está creciendo considerablemente, por lo tanto es oportuno llamar a las autoridades de COPECO, a los CODEN de los diferentes municipios, mantenerse alerta porque aún continúa lloviendo en el Valle de Sula. Aquí, en el Progreso de Oro, continúa lloviendo y el problema es la lluvia que cae en el occidente del país, que es la que viene a afectar al río Ulúa, porque está lloviendo en el occidente. Sigue lloviendo, esos son los últimos informes que se nos han notificado por parte de COPECO. Licenciado Renato Álvarez, si usted no tiene alguna consulta, yo vuelvo a estudios principales de frente a frente. Claro que sí, Orlin, claro que sí. Y mira a quienes tenemos hoy en el set de frente a frente. Tenemos hoy al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortes, a Eduardo Facuzé. Tenemos a una productora nacional de banano, Sandra Deras. Ya la finca de banano de Sandra, igual, ya se han inundado. Tenemos a Kamal Diek, que es empresario productor del arroz. Tenemos a gente representativa del Valle de Sula, la región que más producto interno bruto le genera a Honduras. Y nos damos el lujo, un país pobre, que cada año son miles de millones de lempiras que perdemos por estos fenómenos que se nos presentan en esta época del año. Y ya, estoy seguro, en un mes, ojalá que no tengamos las pérdidas que hemos tenido en años anteriores. Ojalá, ojalá que no nos ocurra eso. Pero ya, en un mes y medio, cuando pase esto, van a empezar, o empezaremos, porque hasta me voy a involucrar yo, porque al final uno transmite lo que ve, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer estas represas, que tenemos contemplado hacer estas obras para mitigar toda el agua que cae, aprovecharla, y que no vayan inundaciones. Entonces, porque eso de estar levantándonos cada año por los problemas que nos dejan esas lluvias y perderlas al siguiente año y volver de nuevo a levantarnos en ese Valle de Sula, esto es un círculo vicioso que no puede ser en un país como el nuestro, que necesita cada centavo reinvertirlo para criar riqueza, para multiplicar riqueza. No se puede dar el lujo a una familia pobre de estar perdiendo sus bienes muebles todos los años. ¿Cuándo va a prosperar esta gente entonces? Los inversionistas, los empresarios perdiendo cultivos. Entonces, mira, hoy está dedicado al Valle de Sula. Están aquí por alguna razón. Ellos, yo digo, son gente comprometida con el país, porque tienen sus pérdidas anualmente, pero se levantan, invierten, reinvierten. Y así le pasa a muchas familias, a muchos micros, pequeños, medianos, grandes empresarios en el Valle de Sula. Cuéntame, ¿y el aeropuerto Ramón Villeda Morales? No, no se ha inundado. El aeropuerto Ramón Villeda Morales en este momento, pues, está operando con normalidad. Sin embargo, la crecida del río Ulúa, pues, se preocupa por la vulnerabilidad en la que se encuentra la zona. Es posible que pudieran suspender operaciones en esta zona, porque, como está lloviendo acá en la ciudad de San Pedro Sula, muchas personas, pues, temen de que vaya a ocurrir otra situación similar a la que ya había ocurrido con las tormentas Eta y Iota. Y es que hablábamos también con muchas personas que conocen del tema de inundaciones, y es que después de las tormentas Eta y Iota no había habido una crecida como la que está ocurriendo precisamente esta semana y hoy. Es decir, que es una crecida bastante considerable y que puede afectar zonas que hasta el momento nosotros, pues, no hemos visto afectaciones, pero que la crecida de estos ríos podría venir a generar problemas y el aeropuerto, pues, como ustedes saben y todos los que están en estudio, pues, es una zona bastante vulnerable. Pero hasta este momento, licenciado Renato Álvarez, el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales está operando con normalidad, porque San Pedro Sula ayer no estaba lloviendo, ayer estaba quizás a una temperatura de 33 grados centígrados, es decir, hacía bastante calor, pero ya el cambio fue repentino y hoy ha amanecido lloviendo desde las 2, 3 de la mañana ha estado lloviendo en San Pedro Sula y eso, pues, podría afectar, repito, la operación del aeropuerto Ramón Villeda Morales, que de momento, repito, pues, está operando con normalidad. No se nos ha notificado algo de última hora de ser así, licenciado Renato Álvarez. Nosotros, pues, estaríamos comunicándonos a través de nuestros compañeros que están en estudio. Muy bien, Orlin, te agradezco que esté con nosotros estas dos horas de frente a frente, porque hoy está dedicado al Valle de Sula este programa. Tendremos contactos en directo desde varios lugares del Valle de Sula. Bueno, también se encuentra con nosotros el presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales, Juan Handal, está Juan en los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula. Buenos días, Juan. Buenos días, Renato, y buenos días a todos los panelistas, Eduardo, Kamal, Sandra, toda la teleaudiencia de frente a frente. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juan. Ese micrófono está abierto, Juan, porque muchos invitados que llegan allá al estudio de Televicentro dicen, cuando estamos aquí casi no hablamos, dicen. Así que tienes activado ese micrófono cuando quieras interrumpir a Eduardo, por si no te presta la guitarra a Eduardo, o por si todo el diálogo se concentra aquí en Tegucigalpa. Tú puedes intervenir en el momento que lo quieras. Estamos, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos aguantando las lluvias en el Valle de Sula. Y bueno, tratando de salir adelante todos, porque todos necesitamos realmente producir y necesitamos tocar estos temas entre todos. Así es. Y con un espíritu muchas veces crítico, pero constructivo. Nadie quiere ver, nadie quiere ver que nuestra Honduras se hunda más. Nadie quiere ver eso. Entonces, el propósito de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés y de los empresarios que ya presentamos, Sandra Deras, Kamal Diek, el presidente de la Cámara, Eduardo Facusei y Juan Handal. La presencia de ellos hoy aquí es con un propósito y que nos lo describa, por favor, Eduardo Facusei. Buen día, Renato. Un gusto estar aquí, agradecido con el espacio que nos brindan. Yo te quiero decir, Honduras es una tierra bendecida. Realmente tenemos un país rico, rico en recursos naturales, tierra fértil, ríos caudalosos. Pero no hemos querido realmente aprovechar esas bendiciones, pienso yo. Y cada año lo que hacemos es llorar sobre los problemas que tenemos en vez de tomar esas bendiciones y realmente hacerlas trabajar para el bienestar de nuestros ciudadanos. A mí me duele ver cómo año tras año tenemos estos incidentes y nos negamos a tomar las decisiones que todos sabemos que son necesarias. Fíjate que para nosotros en el Valle de Sula, que realmente es el motor principal de la economía de Honduras, alrededor del 70% del PIB se maneja en la zona norte, nos duele ver la falta de atención que tiene el valle, que tiene la zona, referente a la cantidad de producción que sale. Todos tenemos que comprender que el país no va a salir adelante hasta que nosotros produzcamos internamente lo que consumimos. Hoy en día el que produce tiene mucha dificultad, Renato, haciendo mil malabares para poder producir versus hoy el que importa que solo trae el producto y lo revende. Y yo creo que tenemos que repensar todo esto un poco y darle prioridad a la producción nacional. Y este problema que estamos viendo hoy de las inundaciones, yo creo que es el ejemplo perfecto de las oportunidades que tenemos como país. Fíjate que estas inundaciones, siempre nosotros sabemos que la solución son las represas. Las represas traen solución para proteger la economía, proteger sobre todo vidas humanas, pero también para irrigación para los valles, para producir energía, todos los problemas que tenemos, pero parece que no nos atrevemos a dar el paso. Y yo aprovecho este espacio para hacer un llamado respetuoso al gobierno para que ordenemos la casa y que veamos en las represas del Valle de Sula la solución que ocupamos para solucionar todos estos problemas, porque no es uno solo. Y muchas veces se compara y se piensa es que la energía es más barata hacerla con combustible o con otros productos derivados del petróleo que se importan, con maquinaria importada. Yo deseo expresar en este momento tenemos que volcarnos hacia lo propio. Tenemos que poner primero Honduras y si eso significa que vamos a tener que pagar un poquito más por tener nuestra propia producción de energía con nuestros propios recursos, que en este caso es el agua, pues tenemos que apostarle a lo propio y dejar de estar viendo hacia afuera. Si no le apostamos a lo propio, vamos a seguir sacando el dinero, sacando el dinero como una bolsa rota de un pantalón que no termina. Entonces, si lo que queremos es generar y hacer crecer la riqueza, Renato, estoy convencido que necesitamos proteger al productor nacional. Y aquí tenemos el caso hoy del sector bananero, ¿verdad? ¿Cómo está siendo afectado? Honduras era el líder en producción de banano. ¿Verdad? Por eso nos decían República Bananera. Y hoy en día la producción de banano ya se ha reducido a lo mínimo y ya está en riesgo de que se pierda. Entonces, ya solo nos queda el nombre. Y hay distintos problemas, ¿verdad? Que conste, ¿verdad? Cuando se utiliza eso de República Bananera es de manera despectiva, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Es decir, nos dicen, solo eso producen en ese país banano. Y ahora ni siquiera banano, ni siquiera banano. Uno de los productos que más consume la humanidad. Yo creo que tenemos que tener conciencia de dos cosas. Yo creo que Honduras le tiene que apostar a una soberanía alimentaria, que yo entiendo el gobierno esté encaminado a eso. O sea, que nosotros produzcamos internamente todos los alimentos que ocupamos. Es inconcebible que todavía estemos importando maíz, arroz, frijoles. Hay que darle una solución a esto. Si hay que poner precios de garantía y garantías de compra para que se produzcan estos granos a lo interno, hay que hacerlo. Pero no podemos permitir que se siga importando lo que comemos. Y lo otro que yo llamaría es a la soberanía energética. Utilizar nuestros propios recursos para generar la energía que necesitamos, sea hídrica, sea solar. Pero son recursos que tiene el país. No podemos seguir pensando en estar importando gas, combustible o lo que fuera de productos derivados del petróleo para producir energía. Porque lo que estamos haciendo es sacando nuestra riqueza para afuera. Entonces, nuestro llamado hoy es a volcar la atención a que se le priorice las necesidades a los productores nacionales para que podamos alcanzar esa independencia por lo menos en la parte alimenticia, en la parte energética. Y eso nos va a llevar a independencia en otras cosas. Ya vamos a hablar de eso. No sé qué vamos a hacer con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, ahora Estados Unidos exporta para Honduras granos sin pagar aranceles y nos sale más favorable, menos costoso importarlos de los Estados Unidos cuya producción agrícola está subsidiada que cultivarlos en Honduras. Algo como Estado tenemos que hacer. Escuché que la presidenta ya habló de renegociar el Tratado de Libre Comercio que no es una cosa fácil. Además, tiene que hacer en bloque con el resto de países que lo conforman. Somos siete que lo conformamos. Pienso que es algo bien difícil de alcanzar, Renato. Renegociar el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que si se intenta, qué bueno. Pero la realidad es que no podemos esperar. Y yo creo que el gobierno tiene que tomar decisiones propias como implementar una garantía de precio, implementar garantía de compra para que el productor siembre con la tranquilidad que se le va a reconocer un precio justo por su producción. Y si eso, hay que subsidiarlo de alguna manera internamente con ese precio de garantía, hay que hacerlo. El problema, Renato, es que se nos está descomponiendo la economía del interior del país, se está perdiendo la capacidad de producción agrícola y este es un país de vocación agrícola. Entonces, si no le vamos a apostar a lo que podemos producir, ¿a qué le vamos a apostar? nos vamos a convertir en un país completamente de importación y de consumo. Eso es inaceptable. Entonces, yo creo que llegó el momento de empezar a ordenar la casa, empezar a darle prioridad al que produce localmente, al que produce nacionalmente, darle las facilidades, ya sea priorizar, digamos, la parte tributaria, priorizar la parte financiera para el que produce y menos para el que importa y hace comercio, porque eso agrega menos valor. Lo que agrega valor en nuestro país es la producción. En países que están en desarrollo, la producción alcanza el 80% de la economía. En nuestro país, ayer estuve sacando los cálculos, apenas alcanza el 42%. Entonces, el país nunca va a poder salir adelante si no hacemos crecer la producción nacional. Necesitamos hacerla más grande, ser más autosuficientes, por lo menos en las cosas básicas como te digo, en alimentos y en energía. Después podemos seguir con otras cosas. Claro, claro, claro. Miren, y aparece permanentemente ese río Ulúa primero porque estamos diciéndole a la gente los cauces de esos ríos de Ulúa, del Chamelecón, se han llenado y hay el riesgo de que tengamos inundaciones como en años anteriores. Y además, ¿cómo puedo interpretar ese volumen de agua con lo que tú dijiste al comienzo, Eduardo? Eso solo es indicativo de que somos un país rico. ¿Cuántos países se pelean por un poco de agua? Y nosotros tenemos este volumen de agua que almacenada, este país estaría verde todo el año, floreciendo todo el año. Ese volumen de agua que va al mar es el indicativo de que somos un país rico. Es bendición, yo lo veo como una bendición. Que más escasea en el mundo, el agua. Pero bueno, entonces, pero hay que quitar también ese río porque aquí queremos enviar varios mensajes. Volvamos hacia aquí, hacia el set. Ya quitemos el río, el río cuando lo necesitemos, como una gráfica complementaria del debate que vamos a tener hoy. Vamos ahora con Sandra Deras y el Banano. Miren cómo está la finca de Sandra Deras y que nos dé su visión ella de lo que le pasa casi anualmente y la problemática que hay con el banano. Después de ser uno de los mayores productores en América Latina, si no el primero allá por los 50, ahora resulta que ya ni siquiera estamos produciendo banano. Por favor, Sandra. Muchas gracias, Renato. Yo ayer lo comenté en redes sociales y yo decía que los eventos naturales no los podemos evitar. Definitivamente no podemos evitar que llueva, que existan todos estos eventos naturales, pero sí podemos gestionar la manera en cómo nos enfrentamos a ellos. Y en Santiago, precisamente, donde se encuentran nuestras bananeras, tenemos un caso bastante particular. Estuvimos casi dos años rogando a las diferentes autoridades correspondientes para que nos pudieran reactivar o reconstruir 70 metros de bordo que hubiesen evitado todo eso que estamos viendo en pantalla ahorita. Entonces, es increíble la apatía que hay de parte de algunas autoridades. O sea, no hay conciencia de que este valle de Santiago, por ejemplo, es uno de los más productivos de la zona del Valle de Sula. Se invierte todos los años en este valle cantidad de dinero, millones y millones, para que venga a quedar así como lo estamos viendo en este momento. Entonces, es increíble, pues, estamos preocupados, se están proyectando pérdidas de la misma magnitud que Eta y Ota después de estas crecidas, después de estas inundaciones. Ya hoy en la mañana estuvimos viendo las gráficas de la crecida del río Ulúa, ya que esa crecida va a estar pasando por allí más o menos al mediodía. Imagínate. Entonces, es increíble, lo pudimos haber evitado y eso es lo más lamentable, pero para qué llorar sobre la leche derramada, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué vamos a hacer? Volver a levantarse. Es decir, lo que hubiesen reinvertido para hacer crecer sus fincas, ahora tienen que volver a comenzar. ¿Cómo vamos entonces a mejorar las condiciones si lo que hacemos en un año tenemos que invertirlo en la destrucción anual que ocurre por esto? Y le voy a decir que ponemos todos nuestros recursos. El sector bananero ha tenido grandes desafíos en los últimos años, principalmente por la falta de apoyo de los gobiernos anteriores. En los últimos años hemos sido totalmente ignorados, pues. Nadie nos ha hecho caso, hemos hecho alarma, nadie se está dando cuenta que el sector bananero está a punto de desaparecer en Honduras. Y yo creo que, sinceramente le digo, no sé si vamos a poder soportar esto, porque ya veníamos con pérdidas masivas desde la pandemia, luego nos cae ETA y OTA, ponemos todos nuestros recursos a la disposición para poder reinvertir ese dinero y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer de nuevo? ¿Y qué pasa? ¿Es que la población mundial dejó de comer banano o por qué ha caído nuestra producción? No, todo el banano que se ha dejado de producir en Honduras lo ha comenzado a producir Guatemala. Y le voy a explicar, son varios motivos y desafíos a los que nos enfrentamos. Uno de ellos es el financiamiento. En Honduras nos toca enfrentarnos a tasas de interés hasta del 14% en cooperativas e instituciones financieras. En Guatemala y países como Ecuador, que en este momento es el líder mundial en producción de banano, hay tasas de interés hasta del 1%. Imagínate. ¿Cómo vamos a competir como país? ¿Cómo? Es imposible. O sea, no podemos competir frente a un país como Guatemala que lo tenemos vecinos, que de hecho estamos ahorita enfrentando una situación de dumping porque ellos ingresan producto de banano a Honduras y porque a ellos les cuesta menos producirlo. Entonces, tienen la capacidad de poder ingresar producto más barato que lo que lo produce un productor bananero en Honduras. Pero bueno, miren, para mí esto es repetitivo. Estas quejas, gracias por el interés de decirlo para que esto se corrija, pero lo vengo escuchando desde hace años, desde hace décadas. Bueno, tengo que decirlo, Eduardo, como no lo voy a decir. El sector financiero es sector privado. Entonces, ustedes reclaman mejores tasas de interés. ¿Qué está sucediendo entonces en esa visión de país, de todos, de ustedes como productores, del sector financiero en cuanto a mejorar las tasas para que el país se vuelva más competitivo y genere más riqueza? ¿Por qué los guatemaltecos tienen una tasa menor que la nuestra y nosotros no? Es cierto que el dinero no es de los bancos que tienen que cuidar el dinero que es nuestro, pero es una queja ya casi estructural. No tenemos plata barata para invertirla, para generar empleo, para exportar, para generar divisas para el país. ¿Cómo arreglar esto entonces? Es bastante crítico. Aquí necesitamos definitivamente la intervención del gobierno. No podemos hacerlo solos. En todos estos países que yo le mencioné hay una intervención del gobierno, pero en Honduras no la ha habido. Bueno, solo es la primera parte de esta crítica constructiva que nos hace Sandra Deras, productora nacional del banano. Vamos con el arroz. Vamos con el arroz. Ya los estadounidenses pueden meternos arroz sin pagar aranceles. ¿Camal Diek? Renato, a partir del 1 de enero del 2023 el arancel llega a un 0%. En este momento se están preparando en Estados Unidos 20 mil millones de libras de arroz para exportar a todo el mundo. Honduras únicamente produce un millón de quintales al año. Es un gran reto que ha sido como prioridad en la mesa del arroz desde el productor, gobierno en medio y agroindustriales en ver cómo logramos ser más autosuficientes, cómo logramos ser el referente en el mundo en el que nos encontramos. En la región centroamericana para poder producir arroz y ser más eficientes porque aquí con las parcelas de arroz que tenemos si fueran lo suficientemente eficientes fuéramos autosuficientes. El problema es que nuestros rendimientos son muy bajos y ese es el gran reto que tenemos. ¿Y por qué son bajos? Falta de asistencia técnica, falta de semilla mejorada, accesos a insumos de mejores calidades con tecnologías nuevas que lastimosamente nuestros productores no han tenido el acceso a ellas. ¿Y no han tenido acceso a ellas por falta de recursos financieros? Falta de recursos financieros, falta, ha existido lo que mencionaba Sandra también, ha existido un abandonamiento de muchísimos años en apoyarlos con las tecnificaciones de cómo van mejorando porque las tierras van cambiando, las tierras van sufriendo el alto uso y rehuso de las mismas, entonces se tienen que hacer ciertas modificaciones, también las estaciones donde se siembran van cambiando y eso es una parte muy importante que hay que llegar a educar al sector informal productor para que ellos puedan encontrar la manera de ser más eficientes y encontrar cómo pueden abastecer a nuestro país de más arroz. Eduardo mencionaba la parte de un precio de garantía lo tienen, no solamente eso, también tienen la garantía de la compra del 100% de la cosecha nacional, eso lo tenemos en el arroz, lo tenemos en el maíz y eso nos ayuda a que el que quiera sembrar tenga por lo menos garantías que pocos tenemos que es la compra del 100% de lo que se produce. La guerra en Ucrania entre Ucrania y Rusia ha causado que los insumos también se eleven, eso ha quitado competitividad pero al final cuando usted se va a economías de escalas cómo podemos competir contra lo que produce Estados Unidos que ya lo ha mencionado usted en este programa y anteriormente subsidiado o con algunos incentivos que vienen de parte del gobierno y a venir a pelear, nosotros tenemos que pelear no por ese mercado de exportación de Estados Unidos sino que primeramente por suministrar el mercado nacional. Son empresarios jóvenes, son empresarios jóvenes, Sandra Deras, Kamal Dieck, Fuad Handal, el liderazgo en la presidencia de la Cámara de Comercio Industria de Cortés de Eduardo Facuse y vienen con una visión aquí crítica constructiva en el caso de las ROS. Repasemos de nuevo por favor Kamal Dieck, ¿qué políticas deben implementarse ya a partir de ahora en función de hacerle frente a estos problemas que tú mencionas? Bueno, el gobierno anterior había propuesto a través de fondo FIRSA tasas del 7.25%, el problema principal de esas tasas es que no había mucha accesibilidad para el productor nacional, ahora el gobierno actual ha logrado establecer una tasa del 2.5% que es altamente competitivo y me gustaría saber si en el banano también la están teniendo Sandra, el acceso a ella porque nosotros vemos que hay acceso a ella, más que sea una tasa baja los productores vemos que tienen acceso a ella, entonces aquí ya se vuelve un tema de ser eficientes en el campo, tenemos regiones en el país Renato que producen arriba de 140, 150, 160 quintales por manzana, eso es altamente eficiente, pero tenemos las zonas de mayor producción nacional como es la zona de Atlántida y Colón que es donde más arroz se produce y el averaje de cosecha es de 40 y 50 quintales Lo que necesitamos entonces en esas zonas es tecnificar la producción Así es, tecnificar, por ejemplo yo ayer venía hablando con uno de los presidentes de las asociaciones de productores del lado de Intibucá en Jesús do Toro y él me comentaba cosas sencillas que hacen ellos, o sea, ellos tienen un programa de nivelamiento de suelo y de riego, obviamente el riego es esencial para muchos para el arroz y tenemos encontramos con él la oportunidad de si nosotros tuviéramos las tierras niveladas eso causaría que los insumos que se le ponen a los productos puedan ser equitativamente nivelados y no tenga algunas parcelas que van a ser con mayor rendimiento que otras que van a tener un rendimiento mayor porque al tener un desnivel ahí mismo se corren todos los nutrientes entonces todo eso es algo que se puede ir trabajando de una manera que no se necesita una gran tecnificación pero en el arroz principalmente es un tema de riego donde lo que podría hacernos producir hasta dos cosechas en el año como se hace en Estados Unidos y como se hace aquí mismo en Honduras en Guangolola y Oro que hay productores que tienen dos cosechas en el año pero por qué porque tienen acceso a riego Camal entonces esas zonas que son productoras de arroz pero que no hay eficiencia en la producción superar ese problema pasa por recursos financieros y tecnología en el caso de ustedes tienen financiamiento barato como lo planteaba lo tiene el arroz Camal si se ha se ha abierto la puerta con Bamprovi por ejemplo pero el acceso a ese crédito cuando usted llega presenta toda la documentación hace todo el proceso llega y le dicen ya no hay fondos entonces durante todo ese proceso los fondos se acaban y el productor tiene que invertir ya no puede esperar en el caso particular de Santiago es una comunidad que depende el 80% de su población depende de las bananeras no podían esperar tres años para que comenzáramos a producir hicimos todo lo que pudimos y tratamos de agilizar todo el proceso para producir antes de tiempo también los problemas por aquí pasan por los recursos financieros claro que sí bueno tú tú me vas a dar las respuestas entonces tú me vas a dar las respuestas porque los los dineros públicos no alcanzan no alcanzan solo déjame ir a una pausa y luego de la de ella escuchar al presidente regional de la asociación nacional de industriales tal como lo dijimos al inicio hoy el valle de Sula viene a plantear sus problemas viene no a quejarse sino a decir si se materializan políticas públicas con la finalidad de que nosotros los productores superemos los problemas que hacen que no seamos eficientes en la producción y la productividad si superamos esos escollos Honduras puede salir adelante pero alguien los tiene que escuchar alguien los tiene que escuchar sentarse con ellos no solo para calmarlos sino para anotar y tomar decisiones y materializar políticas públicas que ya eviten que todos los años estemos hablando de lo mismo sin resolver los reales y verdaderos problemas que tiene Honduras así que después de la pausa estamos con Fuad Handal en los estudios de Televisentro en San Pedro Sula ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol miren en los próximos minutos que le voy a pedir a Kamal Diek que me haga una valoración sobre este asunto del tratado de libre comercio sobre el CAFTA hay realmente posibilidades de que esta región renegocie ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos Kamal tiene una posición que me parece muy interesante y que todo el pueblo hondureño debe escuchar ya en los próximos minutos pero antes vamos con Fuad Handal no me canso en reiterar por qué están los empresarios del Valle de Zulaqui están porque quieren producir más quieren ser más eficientes en la producción quieren mejorar la productividad y qué decirles de estos ríos y de los problemas que generan todos los años al inicio de este año cuando comenzó la gestión de la presidenta Castro allá miré en tu cámara varios ministros prometiendo represas te voy a preguntar más adelante cómo evoluciona esto porque yo vengo escuchando estas promesas de diversos gobiernos desde hace décadas y todavía no veo una represa construida ahí en el Valle de Zula pero lo que vienen hoy ellos es a que su comparecencia aquí en Televisentro multiplique su voz pese más su voz suene más su voz sea intensa más su voz para que quienes deben escuchar escuchen y quienes deben escuchar los que hacen las políticas públicas para que el país mejore y progrese que el país produzca más exporte más genere más divisas genere más riqueza para que esta sea distribuida con un buen presupuesto público para que llegue a todos los hondureños eso es lo que buscan que este sea el altoparlante de ellos para que algunas orejitas en el gobierno los escuchen la visión que tú tienes como presidente de la asociación nacional de industriales en la región norte Fuad Handal gracias Renato primero que nada mi solidaridad para las personas que están sufriendo con los embates de las lluvias en la zona norte y en el resto del país nosotros tenemos que priorizar la producción nacional porque somos un país meramente importador básicamente importamos el triple de lo que producimos eso que quiere decir quiere decir que los empleos y las divisas se van para otros países y nosotros tenemos que sacar las divisas para poder importar yo siempre he dicho que producir en Honduras es casi un acto heroico por todas las trabas y todos los pasos que deben de seguir los industriales para poder producir en Honduras vamos a un supermercado vamos a una tienda y los productos que vemos son hechos en Guatemala hechos en México hechos en China y vemos por ahí un producto hecho en Honduras y que pasa el consumidor va y va a buscar siempre lo más barato y que es lo más barato bueno lo más competitivo quiere decir que los países vecinos los países con los que tenemos tratados de comercio tienen condiciones más favorables para poder exportar y producir en sus propios países que los que tenemos en Honduras digo que es heroico porque porque en Honduras para abrir una empresa puede tomar muchísimo tiempo puede tomar meses o sea uno abre mi empresa en línea es fácil abrir la empresa pero ponerla funcionar por todos los trámites los permisos de ambiente permisos enlazar puede tomar meses en abrir la empresa luego hay un código de trabajo que está obsoleto en realidad un código de trabajo que no está acorde a las necesidades que tenemos hoy en día con los digamos con las jornadas de trabajo y todas las todas las situaciones modernas que hay hoy en día el código de trabajo está totalmente obsoleto a la hora de contratar personal el tema de formación profesional los centros de formación técnicos están prácticamente cerrados aquí en la zona norte el IPC no funciona y las empresas deben invertir altos costos en formar sus profesionales o sea son costos que van sumando en la parte de calidad el Instituto Nacional de Calidad o sea la Ley Nacional de Calidad no ha estado funcionando en los últimos años el Consejo Nacional de Calidad tal vez se ha reunido un par de veces en los últimos 10 años el tema de normalización acreditación certificación de las empresas es muy pobre todavía en Honduras hemos hablado con el Ministro Pedro Barquero y tiene toda la anuencia realmente de reactivar el Sistema Nacional de Calidad en la parte de innovación el COSITA ha estado cerrado también hay que reactivarlo y sobre todo la simplificación administrativa nosotros sufrimos aquí en la zona norte porque es el motor principal de la producción de Honduras porque todo hay que irlo a hacer a Tegucigalpa aquí en la zona norte prácticamente no hay resoluciones de nada uno necesita ir a presentar un trámite hay que mandar a Tegucigalpa en Tegucigalpa está la gente que va a dar la resolución y hay que mandar a nuestros abogados o contratar abogados para que vayan a Tegucigalpa y todo es costo todo es tiempo lo que es ARSA ARSA ha estado digamos en el tema de tramitología en línea ha estado un poquito más avanzado pero también hay muchas trabas para la producción nacional y por último el tema de la competitividad siento que los tratados de libre comercio también nos dan una oportunidad para exportar realmente nosotros tenemos que aparte de competir localmente contra los productos importados tendríamos que ser capaces de ir a competir a nuestros países vecinos jugar de visitantes meter golear de visitantes prácticamente y vayamos a un supermercado en Estados Unidos en México y busquemos cuantos productos dicen hechos en Honduras que no sean maquilas o sea marcas hondureñas son muy pocos vemos en la página del CNI o sea el directorio de exportadores de Honduras no llega ni a 100 según la página del CNI entonces necesitamos dar las condiciones en el país una simplificación administrativa para que producir sea más fácil sea más expedito y no darle tantas facilidades a los importadores y a la gente porque en realidad nos hemos vuelto consumistas y no productores así que lo que necesitamos es empleo necesitamos tecnificarnos y necesitamos realmente un gobierno digital para que podamos salir adelante yo entiendo y solo se me viene a mi memoria en este momento que hace unos días estuvo aquí el ministro de desarrollo económico Pedro Barquero y Pedro entendió que yo quise decirle en una pregunta Pedro todo lo que predicabas antes de ser funcionario público materialízalo ahora que sos funcionario público Pedro entendió que yo le estaba diciendo mira que lo que tú decías cuando estabas en el cargo de Eduardo Facucet ahora ya como gobierno que puedes hacerlo no lo estás haciendo pero Pedro me llamó Renato con toda la la franqueza con que nos hemos tratado desde hace años y la amistad que tenemos ¿qué cosas crees tú que yo predicaba cuando era dirigente empresarial y que ahora como gobierno no estoy cumpliendo mira Pedro no te lo puedo decir en este momento pero ahora que habla Fuad Handal me acuerdo solo de una Pedro seguramente nos estás escuchando y esto lo hacemos con el buen ánimo porque el espíritu nuestro es contribuir con Honduras que tú predicabas el asunto de la simplificación administrativa yo parezco disco rayado tengo 25 años que toda la gente se viene a quejar de la falta de simplificación administrativa en nuestro estado y todos los gobiernos prometen que van a trabajar en la simplificación administrativa mira que pasan los gobiernos y ustedes los empresarios se siguen quejando de la falta de simplificación administrativa así que ese es uno de los puntitos Pedro en lo que deberías enfocar parte de la actividad gubernamental para que superemos ese problemita entre otros bueno Eduardo después de escuchar a los empresarios aquí que más tenemos que decirle al gobierno en función de que conjuntamente sector público y privado superen todos estos escollos que impiden que el país realmente produzca y genere más riqueza yo creo que el gobierno está haciendo algunos avances en la simplificación y en los otros esfuerzos también yo creo que la motivación si tú me preguntas a mí Renato está en el lugar correcto pero la velocidad si no está funcionando o sea no se está avanzando podemos tener la motivación correcta pero no se están concretando las cosas yo entiendo que se recibieron un montón de problemas del gobierno anterior pero tenemos que avanzar tenemos que avanzar y tenemos que avanzar rápido porque los problemas nos alcanzan y necesitamos desarrollar las cosas que tenemos previstas entonces el llamado hoy también no solo es al gobierno el gobierno sí es el responsable de implementar la política pública pero yo creo que es a amigos empresarios como dijiste tú al sistema financiero a la ciudadanía pongamos la producción de honduras primero cuando vayamos al supermercado si tenemos una alternativa de comprarlo local hay que comprarlo local apoyémonos mutuamente todos no podemos seguir pensando en estar importando se tiene que crear las condiciones aquí para que podamos generar esas soluciones que tanto necesita el país y yo te hablaba de la parte alimenticia y la parte energética porque son las cosas más básicas o sea el ser humano necesita alimento necesita agua el agua pues si eso se pudiera importar yo creo que hasta eso lo estaríamos importando pero yo creo que no se importa porque no se puede pero el alimento que es una función básica deberíamos de estar produciéndolo internamente y buscando los mecanismos para hacerlo sea como sea pero no es aceptable que sigamos pensando en importar el alimento el alimento que consumimos eso para mí es realmente una locura igual en la parte energética si no tuviéramos los recursos hídricos solares de viento yo te dijera bueno pues no queda de otra pero teniendo los recursos es una grosería que estemos importando combustible que estemos importando derivados del petróleo para generar la energía que tenemos aquí que podemos sacar con nuestros propios recursos entonces esas bendiciones como te decía al inicio yo siento que Dios nos está dando las bendiciones pero yo no sé estamos esperando que Dios nos haga la represa y la maquinaria para sacar la energía a esa agua o sea también tenemos que hacer nuestra parte entonces si hay oportunidad de desarrollo Honduras es un país que ofrece mucho futuro mucho futuro yo creo que como país tenemos muchísima riqueza como te digo los valles nuestros son fértiles los ríos son caudalosos tenemos playa tenemos historia o sea tenemos de todo y si ya con todas esas bendiciones no queremos hacerlo realmente es falta de actitud y motivación la que nos falta y esto va para todos los ciudadanos o sea esto no es solamente para el gobierno yo te aclaro creo que todos tenemos que cambiar un poco la mentalidad y aunque fuera como te digo el ejemplo de las represas es un poco más caro construir las represas pero hay que apostarle a lo propio es preferible eso a estar importando combustible porque tal vez es un centavo más barato por kilovat porque esa represa va a estar ahí para siempre para nosotros y el petróleo va a subir y bajar solo es momentáneo el precio entonces tratemos de ser independientes por lo menos en las partes en las cosas básicas en lo que es alimento y energía debemos de enfocarnos y buscar esas soluciones hasta conseguirlas yo con respecto a la pregunta que me hiciste Renato sobre la visita que hicieron los ministros allá en San Pedro Sula prometiendo la represa del tablón mira yo no he quitado el dedo de la llaga ayer precisamente estuve en el ministerio de finanzas me aseguran de que está en el presupuesto el renglón del tablón eso me da más tranquilidad pero yo sinceramente hasta que no veamos que se empiece a construir eso yo no voy a estar tranquilo es necesario que se siga adelante y yo le pido a la población y a la ciudadanía apoyen con estos proyectos porque son los que realmente van a dejar un mejor futuro para nuestro país cuando alguien les pregunte que es lo que ustedes desean deseamos de que el valle de Sula que es el mayor productivo tenga las protecciones necesarias que tenga las represas que tanto se han ocupado por tantos años y que no hemos decidido emprender yo si guardo fe que este gobierno va a emprender esos proyectos son proyectos que tardan 3, 4, 5 años de repente ellos no los van a inaugurar pero yo realmente si considero que es urgente y necesario hacer los estudios de factibilidad determinar la política pública de cómo se van a hacer esos proyectos si son BOT si es que se van a licitar si van a hacer totalmente el gobierno si van a hacer inversión mixta hay que definirlo y hay que hacerle para adelante con esto no hay otro camino dejemos de estar buscando afuera las soluciones verdad de que nos resuelvan con el TLC modificando el TLC hagamos los cambios internamente en nuestro país Renato para que por lo menos podamos producir los alimentos y la energía mira yo complemento lo que está diciendo el expresidente Rafael Callejas nos impuso nos impuso perdón un modelo económico en el agro ok nos sale más barato importar granos desde los Estados Unidos que producirlos aquí ¿cuántos gobiernos han pasado desde el gobierno de Rafael Ronaldo Callejas? varios gobiernos y ese modelo de Callejas que cada día se fractura se debilita si no es que ya colapsó porque ahora resulta más fácil importar granos que producirlos en el país es el que está vigente y han pasado varios gobiernos y nadie ha revertido eso nadie ha revertido eso nos dicen vamos a renegociar ese tratado de libre comercio algunos de ustedes son pesimistas no tienen optimismo que eso pueda ser renegociado porque en todo caso si Estados Unidos accede a renegociar algunos productos va a pedir también renegociar otros productos que nosotros exportamos allá pocos pero exportamos me van a disculpar yo les estaba a ellos comentando una anécdota ayer tenía deseo de un filete de pollo con alguna cremita pasé por un supermercado compré el filete miré en Youtube una receta y luego la señora con acento colombiano que vive en Miami yo no la conozco simplemente al azar escogí la receta y dice ella y la cremita dice yo lo que utilizo es esta crema hondureña y miro la azula seguramente van a decir los norteamericanos ok nosotros vamos a aceptar exportar productos allá con cierto arancel pero les vamos a pedir que ustedes también nos paguen aranceles por ciertos productos que vienen aquí entonces lo que yo concluyo de lo que nos están diciendo aquí los empresarios más allá de ese tratado de libre comercio pongamos precios de garantía y establezcamos políticas públicas para que comencemos a producir a producir y consumir lo que producimos ese es tu discurso ese es tu discurso vamos muy lento dice están haciendo algunas cosas bien pero vamos muy lento falta celeridad afirma el presidente de la cámara de comercio de industrias de cortez menos mal que Pedro Barquero es abierto es un ministro abierto y ya está el teléfono está en comunicación con nosotros y Pedro tú los conoces tú sos amigo de ellos de todos estos empresarios que tenemos hoy Fua de Handal que está en San Pedro Sula Sandra Deras Kamal Dieck y no digamos Eduardo Facucé y ellos vienen y utilizan esta trinchera porque quieren ser escuchados quieren ser escuchados porque creen que tenemos enorme potencial en Honduras y compromiso empresarial para producir más riquezas pero sienten que esto camina con un poco de lentitud que hace falta celeridad después de la pausa comercial escuchamos al ministro de desarrollo económico ya volvemos con Frente a Frente gracias a Optica Matamoros ahora en City Mall San Pedro Sula Optica Matamoros el placer de ver bien Miren rápidamente los mensajes que nos llegan Marco Tulio Gutiérrez Ávila me envía una fotografía y me dice puro queso y pan que va a USA con FedEx a diario 12 mil libras diarias saludo me dice Juan Carlos Segovia si no se renegocia y revisa el TLC Honduras no sale de este atolladero tenemos que producir nuestro propio alimento maíz arroz y frijoles mínimo y el maíz es el más importante otro televidente ya tenés la foto de la que me envió Marco Tulio de todo lo que su empresa exporta no es que su empresa exporta sino que su empresa traslada a los Estados Unidos pan y queso pan y queso bueno me dice me dice otro televidente el problema del agro es estructural sobre todo por falta de tecnificación y mercado ya no es solo producir banano es pensar por ejemplo transformar en hacer puré de banano desde hace años se dejó un financiamiento a una tasa del 5% con fondos Bamprovi y hoy se continúa con el 4 se reformó el plazo a más de 10 años existía un fideicomiso especial para el sector bananero Bombain o Fombain ahí habían más de 200 millones donde está ese dinero el problema es que el sector no accede por falta de garantías hay que salirse de la caja y pensar en la conformación de cooperativas de producción que puedan acceder a los fondos actuales el año pasado se inició con el bono bananero para productores pequeños menos de 10 hectáreas continuarán se necesita sistemas de represas para almacenar esa cantidad de agua la zona norte es altamente productiva pero se necesita proyectos de alta envergadura para infraestructura de almacenamiento de agua hay más de mil millones para los productores a un 5% lo que no han podido es acceder ahí es donde este nuevo gobierno debe buscar los mecanismos para que accedan y no a través de Banadesa que es un banco quebrado y seguramente no pagarán el alto costo de sistemas de riesgo el alto costo de sistemas de riego de pozos hoy tenemos el diésel más caro de la historia y es el que se utiliza en el sector productivo me dice Violeta Rodríguez agrónoma productora y ex consejera de Banprovi y así muchos mensajes como el de Ricardo Leiva buenos días es un enorme reto la simplificación administrativa pero también que empresarios e industriales no lo confundan con exoneraciones fuera de orden y que hacemos si queremos comprar lo que produce el país y encontramos que el precio del nacional es más alto que el importado bueno las reacciones que se producen a raíz de esta comparecencia que tienen los empresarios del Valle de Sula Eduardo Facuzés Andraderas Kamal Diek Fuad Handal el ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero está en comunicación con Frente a Frente Ministro buenos días buenos días Renato un gusto saludarte un gusto saludar a Eduardo a Fuad a Kamal y a Sandra y obviamente también al pueblo pureño mira he estado escuchando atentamente el programa y tú bien sabes que en la mañana cuando no me toca salir temprano pues aprovecho para poder ver Frente a Frente y yo estoy de acuerdo con el tema de la velocidad de las cosas estoy totalmente de acuerdo lamentablemente el gobierno funciona a una velocidad que dista mucho de lo que el sector privado le gustaría y ya estando dentro de la eurocracia te puedo decir que eso se debe a varias razones pues hay procesos que están establecidos en las leyes hay controles anticorrupción que estamos implementando y realmente tenemos que encontrar la manera de ser más eficientes y poder hacer todo mucho más rápido ahora me gustaría referirme a algunos temas puntuales que he mencionado el tema de calidad y también a mí no me gusta mucho estar diciendo qué es lo que vamos a hacer o sea preferiría decirlo cuando ya esté hecho pero las circunstancias pues obviamente me obligan a decirlo pero en la cuestión del sistema de calidad ya estamos trabajando contratamos una nueva persona es una persona que tiene experiencia inclusive docente universitario con el tema y el BID nos está ayudando precisamente con el sistema de calidad y también con el tema de metrología que es otro tema importante que tiene muchas deficiencias en el país tenemos un laboratorio de metrología que no está digamos que no le estamos sacando el jugo como le pudiéramos sacar el jugo y para eso pues el BID nos está ayudando en ambos temas en lo que es metrología y en lo que es calidad son proyectos que están iniciando y obviamente se van a tardar unos meses en comenzar a dar resultados con el tema del tablón ya Eduardo ya lo mencionó y eso está en el presupuesto el inicio del proyecto porque ese proyecto puede tardar de tres a cinco años pero el inicio del proyecto ya está en el presupuesto general de la república del año 2023 en cuanto al tratado libre comercio Renato nosotros le hemos pedido a las autoridades del gobierno de Estados Unidos tanto a los representantes aquí de la embajada como a la gente ahí en Washington y la posibilidad de poder revisar esos temas puntuales que son los que nos están apretando el zapato lamentablemente no hemos tenido respuesta y ese es un tema que no es fácil o sea las probabilidades de poder renegociar eso no son muy altas Renato y ahí tengo que ser completamente franco aunque en Estados Unidos cualquier movimiento económico con Honduras no representa prácticamente nada dentro de esa economía ellos también se cuidan del precedente de no abrir fácilmente las posibilidades de renegociar porque entonces todo el mundo le va a ir a pedir una renegociación y obviamente todo el mundo va a pedir una renegociación a favor de él y por lo tanto en contra de los intereses de Estados Unidos ahora ¿qué es lo que estamos haciendo en la Secretaría de Desarrollo Económico? Bueno con Camal nos hemos reunido varias veces para ver cómo se diseñan los mecanismos por ejemplo para el arroz y ya estamos trabajando en los mecanismos que vamos a comenzar a implementar antes de finales de año para asegurarnos de proteger la producción nacional y que no desaparezca con ya la finalización de la desgradación arancelaria a partir del próximo año entonces y obviamente este trabajo lo estamos haciendo de la mano con los agroindustriales y con los productores para asegurarnos entonces de que no desaparezca la producción nacional por el otro lado también con lo de la simplificación administrativa tenemos dos actores importantes que nos están apoyando que es el PNUD y también el PIR el Banco Interamericano de Desarrollo y ahorita justamente Finanzas está a punto de darnos el primer desembolso que es más o menos de unos 30 y pico poco menos de 40 millones de lempiras para trabajar junto con el PNUD en lo que es el portal único para comenzar a automatizar los procesos y que esto vaya funcionando de una manera que no tenga que moverse nadie a ninguna oficina gubernamental es un proceso que va a tomar un par de años no es de un día para otro pero ya lo estamos comenzando y de hecho ya comenzamos en la Secretaría de Desarrollo Económico el primer piloto que hicimos fue con todos los procesos SOLI de las zonas libres y ya eso ya está completamente automatizado ya las personas ya las personas pueden trabajar vía web los temas de los trámites SOLI y eso poco a poco lo vamos a ir trabajando en los otros regímenes y en los otros procesos también para las empresas locales para poder desarrollar esto de SOLI Renato nosotros comenzamos allá más o menos como por el mes de marzo y lo acabamos de terminar ahorita o sea estas cuestiones toman meses porque el proceso de contratación el proceso del desarrollo del software y eso que estamos trabajando con el software del PNUD que es un software que ellos han usado a nivel mundial y que tiene ya bastantes avances y sueles de adaptar entonces ¿qué va a ser el portal único? pues en el portal único va a ser un lugar donde tú vas a poder entrar y ahí vas a poder hacer tus trámites del SAR de las alcaldías del gobierno central de ARSA etcétera pero como te digo es un proyecto que está comenzando viene el primer desembolso en estos próximos días y nos van a ayudar el PIB y el PNUD para poder sacarlo adelante y bueno nos quedamos con 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 el cultivo de banano bueno mira a mí nunca me gustó que nos dijeran república bananera pero yo sé que mucha gente de manera despectiva lo hacía para decirnos es lo único que producen además son un país controlado por las transnacionales bananeras son las bananeras las que imponen los gobiernos y se quedó con ese término república bananera pero bueno es un producto que consume el mundo y la producción de banano está desapareciendo la gente reclama mejores tasas en el financiamiento para que no desaparezca un producto donde fuimos primeros en producción y en exportación hace algunas décadas Pedro si mira con el tema del banano ahorita hay varios productores independientes que tienen problemas serios como consecuencia de esta iota nosotros hemos platicado con el señor Castro que es uno de los representantes de una asociación de bananeros independientes y él nos mencionaba que el principal problema era eso fincas que se dieron el problema que se inundaron perdieron absolutamente todo ya tenían deudas y entonces ya ahorita los bancos pues no les están facilitando los créditos que necesitan porque ya sería deuda sobre deuda ese tema es un tema muy particular muy específico que obviamente requiere una solución y en el país lo que vamos a ir implementando es precisamente políticas públicas que nos ayuden a la producción nacional como bien han dicho los panelistas nosotros no podemos seguir importando todo porque simple y sencillamente una economía no funciona así las economías que no tienen un sector exportador fuerte pues están condenadas a sufrir lo que nosotros hemos sufrido pues o sea el tema digamos de la devaluación va de la mano con eso si tú importas más de lo que exportas tu flujo de dólares es hacia afuera no hacia adentro y eso es una presión para la devaluación de la moneda y entre otras repercusiones para la económica entonces el tema es que las políticas públicas tienen que ir dirigidas a eso ahora ahorita nosotros tenemos un debate tenemos que un debate interno en el gobierno de ver exactamente cómo se va a definir el modelo de los incentivos para los temas de la inversión extranjera ¿por qué? porque el tema de las exoneraciones como tú bien sabes está revisando y ya hay una propuesta por parte del SAR y de finanzas que está siendo afinada y el tema ahí es que tenemos que tener mucho cuidado con la definición final de eso porque si nos tenemos que asegurar de dar incentivos que realmente nos ayuden a traer inversión ahora yo te quiero decir algo la inversión nacional es muchísimo mayor que la inversión extranjera en nuestro país o sea es más el dinero que se invierte por parte de los hondureños que el dinero que se invierte por los extranjeros pero tenemos que hacer un esfuerzo para dar incentivos correctos a la inversión extranjera para que venga más ¿por qué? pues porque no estamos generando la suficiente cantidad de empleos que necesita nuestro país y para poder generar una mayor cantidad de empleos necesitamos apoyar a los nacionales pero también ser más atractivos para los extranjeros bueno Pedro yo siempre se lo digo a Pedro se lo recuerdo mejor dicho para que nunca se le olvide cuando cuando él estaba justamente en la posición de ustedes reclamando más celeridad más eficiencia mejores políticas públicas yo sé que cuando se está desde el otro lado la situación no es tan fácil pero lo importante Pedro es ir tratando de que todo eso que tú predicaste se vaya materializando por lo menos que incidas que incidas en la esfera gubernamental para facilitar a los inversionistas mejorar sus rendimientos ser más productivos reinvertir ese dinero para generar empleos generarle riqueza al país para que mejore nuestro presupuesto y así podamos tener mejor infraestructura mejores hospitales educación de calidad la riqueza genera eso más tributos mejor presupuesto y la manera como se puede distribuir la riqueza es a través de mejores hospitales mejores carreteras mejores universidades mejor educación así es como se distribuye la riqueza siempre te agradezco Pedro tu gentileza de estar atento a responderle a las demandas de empresarios de obreros de trabajadores en general cuando vienen al programa que esté bien Pedro te quiere decir algo Eduardo yo si tal vez quisiera agregar algo antes que nada reiterarte mi amistad Pedro y mi admiración sabes cuanto te aprecio que lo que quisiéramos expresar es que cuenten con el sector privado verdad cuenten con el sector privado para buscar esa soberanía alimenticia para buscar esa soberanía energética yo sé que la meta de este gobierno es esa y yo creo que la dirección está correcta tal vez necesitamos trabajar más de la mano buscar esas rutas en forma conjunta pero quiero reiterar la buena disposición del sector privado para buscar llegar a esas metas gracias Pedro bueno Pedro Barquero el ministro de desarrollo económico Pedro ha sido claro hoy no fue la palabra correcta la que utilicé yo de pesimismo con el TLC no ustedes son escépticos de que se vaya a renegociar el TLC esa es la palabra correcta escéptico no pesimista y Pedro lo acaba de decir que mira casi improbable que se renegocie el tratado de libre comercio Camal si Renato el problema del tratado de libre comercio es que engloba es multinacional y multisectorial entonces para hacer cualquier tipo de cambio todos los países tienen que estar de acuerdo y después tal como usted lo mencionó correctamente existe la posibilidad de que cualquier otro país que le afecte que en este caso sería Estados Unidos ellos puedan pedir la renegociación de otro artículo que vaya a afectarnos a nosotros entonces esa es la parte compleja del TLC pero hay maneras naturales y orgánicas de ser competitivos Renato nosotros nos encontramos al final no vivimos en una burbuja tenemos tenemos países vecinos que también son importadores de Estados Unidos y lo que hay que cuidar es que no suceda lo que sucedió hace 10 años que por medio de El Salvador se triangulaba arroz americano para ingresar en el país se ingresaron imagínese usted puede El Salvador tenía en ese momento una capacidad de compra de aproximadamente entre lo nacional y lo propio de un millón y medio de quintales solamente ese año ellos lograron exportar a Honduras de manera ilegal dos millones de quintales aparte del consumo nacional entonces todo eso tuvimos que buscar el gobierno local fuimos a buscar el gobierno americano buscamos al gobierno salvadoreño a poner duda de origen sobre ese producto y ese es el gran el gran reto que tenemos para que eso no suceda a partir del 1 de enero porque ya hay industrias arroceras salvadoreñas que están ofreciendo al mercado nacional producto que solamente puede venir triangulado de otro país externo otra desventaja que se encuentra Honduras o la parte comercial de Honduras con el tema del arroz es que tenemos la desventaja de solo tener el tratado libre de comercio con el país exportador único de toda la región del TLC que es Estados Unidos pero ya los países a raíz de la pandemia y los altos costos de varios productos El Salvador Nicaragua Guatemala y Costa Rica han optado por abrir también frentes de libre comercio de arroz con países suramericanos eso que permite permite acceder a un mejor precio que el que ofrece el arroz americano entonces esto es una opción que podríamos ver y está sobre la mesa para que lo veamos en una próxima reunión con Pedro para abrir esas posibilidades de poder tener tratados también de libre comercio con otros países como lo tienen el resto de la región y no nos deje fuera de competitividad como nos dejaría en este momento el TLC a partir del primero de enero Bueno, muchas gracias tengo que ir a una pausa comercial luego voy con Juan Handal retorno con Sandra Deras Pepe Segovia su hijo Juan Carlos Segovia miren eso de renegociar el tratado de libre comercio va a estar bien difícil va a estar bien difícil yo sé que la presidenta lo dijo en la septuagésima séptima asamblea general de la ONU mencionó el asunto de renegociar ese tratado de libre comercio pero no es tan fácil como parece ya escucharon al ministro de desarrollo económico es un hombre cercano en materia de asesoramiento económico a la presidenta es pesimista también no, no, no no pesimista es escéptico de que se vaya a materializar eso es escéptico de que se vaya a materializar no nos queda más que buscar mecanismos como tú lo decías para producir a lo interno yo creo que el país tiene capacidad de hacer las inversiones necesarias mira en el gobierno anterior se hicieron inversiones cuantiosas y te voy a poner ejemplo dos el centro cívico gubernamental es bien bonito pero realmente son las inversiones que necesita Honduras yo a mi criterio creo que un grave error haber metido tanto dinero en un activo que no produce que no hace que crezca la producción o sea que bonito nadie va a argumentar que no es bonito o sea es bien bonito pero nadie está evaluando realmente donde debemos de priorizar esas inversiones y nuestro llamado es a que se prioricen para el sector productivo y específicamente que apuntalen aquellas áreas agrícolas y energéticas que son las que de mayor necesidad tenemos muy bien vamos a la pausa comercial luego regresamos con más reflexiones esta mañana con Eduardo Facuzé Sandra Aderas Kamal Dieck y Fouad Handal hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente sueñe planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente amenaza de desbordamiento del río Lúa obliga a familias a abandonar sus casas de la mano de Messi Argentina fina detalles para enfrentar a Honduras en Miami he escuchado a mucho periodista deportivo me conformo dicen con que al menos solo sean tres es que hay un desbalance enorme a nivel de selecciones entre Argentina y Honduras que uno cree que con el equipazo de Argentina que tiene posibilidades de ser campeona del mundo entre noviembre y diciembre en el Mundial de Qatar es tanto el desbalance con la selección de Honduras que uno solo se imagina una goleada pero ojalá que hagan un partido digno y decente nuestros futbolistas el viernes en Miami lluvias con actividad eléctrica continuarán azotando a varios sectores de Honduras quiero leer los titulares de la columna derecha un temblor de magnitud 6.9 activa la alerta sísmica en México identifican a modelo y empresario hallados muertos dentro de camioneta en Cortés ordenan evacuaciones en estos sectores de Cortés y lloro por crecida de Lulúa si quiere usted conocer que sectores pues entre entreatunota.com por cortesía del Banco de Occidente hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita que Sandra Deras nos diga cuántos productores de banano han quedado en el país ya solo quedamos cinco antes de de la pandemia éramos casi 30 productores de banano y ya hoy solo quedamos cinco productores en la zona norte y eso es lo que queda de banano de productores independientes en Honduras todo el banano se exporta Sandra porque estaba escuchando a Kamal que ahora le resulta difícil encontrar aquí en los supermercados banano producido en Honduras no de hecho trabajamos para el mercado nacional el mercado nacional a través de los supermercados está siendo abastecido por una finca hondureña y lo que queda se está exportando entonces claro nos enfrentamos a grandes desafíos con Kamal hablábamos detrás de cámaras sobre el abastecimiento que tenemos de países vecinos entonces ese es un gran desafío para los productores independientes que estamos produciendo banano para el mercado nacional de calidad de exportación fíjate que hace algunos minutos un televidente me dice Renato ¿cómo vamos a comprar un producto que resulta más caro del que importamos? tú decías hay que hacer conciencia para consumir lo que producimos nosotros el problema que se encuentra la mayor parte de las personas es que cuando va a una tienda a un supermercado resulta que el producto importado cuesta menos que el producido aquí ¿qué decir y valorar de esto Eduardo? y luego voy con Juan Handel te hablo con mucha franqueza yo creo que aquí se corrió a firmar tratados de libre comercio a diestra y siniestra como que si fuéramos un país desarrollado y se volvió un mercado público donde todos los países pueden venir a dejar sus productos acá sin pagar ningún arancel entonces hay poco protección para el productor nacional y precisamente de eso se trata buscar mecanismos para proteger el productor nacional y te pongo un ejemplo y yo tal vez voy a ser un poco controversial con lo que voy a decir ahorita pero yo pienso que tiene que haber digamos un incentivo o una tributación más eficiente para el que produce que el que hace comercio el esfuerzo es muy distinto y lo que le deja al país también es muy distinto Renato el que produce que el que solo importa y vende entonces busquemos mecanismos como ese que no interrumpe ni hace conflicto con el compromiso que tenemos de no volver a subir los aranceles pero hay otras maneras que se pueden buscar para proteger a esos productores nacionales entonces si el productor nacional le toca pagar menos impuestos sobre la renta que el que importa ahí le vamos a crear pues un poco de espacio para poder competir hay que buscar esos mecanismos yo estoy sugiriendo este como una alternativa pues pero creo que se tienen que buscar varios de esos para crear ese mecanismo de protección para que ese producto que encuentra el televidente que lo encontró más caro no lo encuentre más caro por lo menos lo encuentre al mismo precio o idealmente más económico mira tú ya lo decías como uno de los gravísimos problemas que tiene el país en este momento un mensaje que me llega desde San Pedro Sula lo que este gobierno está descuidando es la generación de energía estamos a las puertas de racionamientos eléctricos más severos por falta de interés en este tema saludos desde San Pedro Sula coincide con esta valoración Juan Jandal antes tú quieres decir algo sobre esto si mira solo para para aclarar ahí ese mensaje ayer estuvimos reunidos con el ministro de energía y lo que estamos planteando es en vista de que cualquier proyecto que se licite y que se lleve a concretación va a tardar a los próximos tres, cuatro años creemos nosotros que lo prudente en este momento es permitir que todos los ciudadanos en todas las casas y en todas las empresas instalemos paneles en una forma ordenada lógicamente para no desestabilizar el sistema pero que entre todos produzcamos y se le reconozca crédito por parte de la empresa de energía eléctrica o de EH por esa energía que se produce en todas las casas y que no sea consumida porque ahorita si tú pones un panel tú solo ahorras lo que consumes en tu casa pero aquello que el panel genera y tú no consumes se pierde entonces hay que instalar los medidores de doble vía hay que pensar de esta manera porque si todos en forma masiva instalamos paneles entonces va a haber más capacidad energética vamos a poder resolver ese problema de falta de disponibilidad hay mucha inversión que quiere venir y no hay disponibilidad de energía pero solamente de forma plural produciendo en forma plural y eso le resultaría más económico a los hogares a las empresas siempre y cuando verdad también la empresa nacional de energía eléctrica reconozca un crédito por esa energía que se devuelve al sistema ¿qué piensa el presidente de los industriales? para los industriales es uno de los temas más sensitivos en el país el tremendo problema que tenemos con la energía eléctrica no solo el hoyo fiscal que representa para las finanzas de Honduras sino ya de suministro de generación me dice la producción que también sobre el tema quiere referirse el exgerente de la NE José Manuel Arreaga y Acamán que está llamando desde San Pedro Sula pero primero voy con Fuad Handel bueno Renato el tema energético es clave para la productividad de las empresas o sea para los costos de producción el tema de la competitividad no es a la fuerza no es que voy a obligar a un consumidor ir a un supermercado y comprar un producto que es más caro porque está hecho en Honduras lo que tenemos que hacer es volver los productos que producimos en Honduras más baratos y el tema energético realmente es clave para esto antes en la ley general de energía eléctrica promovía poder producir energía y vender entre privados ahora este gobierno es una reforma energética y bueno debemos entender qué repercusiones va a tener esto en los costos de producción realmente para empezar también quería referirme a la llamada de Pedro quería agradecer a Pedro porque ha demostrado una gran disposición en realmente ver esos temas de calidad de simplificación administrativa del tema de la tramitología con ARSA y estamos trabajando bastante bien de la mano hay varios otros temas también en el sector industrial que no nos permite ser competitivos el tema del contrabando que es muy fuerte en Honduras 40% del tabaco que circule en el país es contrabando de licores el tema de la ropa usada o sea tenemos muchos retos para que el país pueda ser competitivo que tenemos que y reconozco también en este caso al ministro Fausto Calix que se ha comprometido bastante con el tema de contrabando y el tema de la seguridad jurídica y la propiedad privada es clave porque estamos teniendo muchos problemas en ese aspecto con invasiones y cambios en la parte legal en la seguridad jurídica o sea para poder invertir en el país tenemos que tener seguridad que las inversiones van a rendir sus frutos y repito el tema de la producción nacional y la competitividad no es a la fuerza sino que todo lo que mencionamos antes calidad innovación y lo que menciona Eduardo también de tener ciertas preferencias para los productores nacionales es clave para que nuestros productos puedan sobresalir y puedan competir en el mercado nacional y eventualmente competir en el mercado internacional muchas gracias Juan bueno pues hay un reconocimiento público de que de que Fausto Calix se ha comprometido a contrarrestar este asunto del contrabando que afecta la competitividad en el país don José Manuel Arriaga Yacamán el ingeniero Arriaga Yacamán reconocido por su versatilidad en este tema y porque fue uno de los de los dos junto a Rixi Moncada que en sus administraciones redujeron las pérdidas de la NE o sea que pueden hablar con propiedad sobre el tema llama desde San Pedro Sula para acompañar a los empresarios de la región del norte con este tema de la electricidad uno de los gravísimos problemas que enfrenta el país y del cual no sale todavía ahí siguen las negociaciones siguen las negociaciones pero no salimos de esta problemática que sé que no es fácil salir adelante ingeniero Arriaga Yacamán gracias Renato un saludo a los panelistas realmente me ha gustado como han enfocado el tema hablando de la soberanía energética y hablando de la soberanía alimentaria necesitamos Renato resolver el problema de la energía en el país para que el país se pueda desarrollar pero ese es un tema que lo podemos discutir en otros en otros foros porque es un tema largo e intenso yo quería referirme ahora especialmente Renato a la construcción de las represas Jicatullo y Llanito ya que como productor también del Valle de Sula estamos seriamente afectados igual que nuestra vecina Sandra Vera nosotros estamos del otro lado del lado de San Manuel ella está del lado de Santiago el día de de ayer el río estaba pasando ya por encima de los de los bordos de contención la creciente que viene ahora es mucho mayor y ahí hay varias fincas de banano está Casmul está Deboña y estamos todos los productores independientes estamos en una terrible zozobra porque la cantidad de agua que viene bajando ahora del río Lúa es mayor que la que bajó el día de de ayer y en ese sentido yo quisiera llamar la atención del gobierno y que este es el momento de que nos sentemos como hondureños a discutir los problemas torales del país el problema de la energía es un problema toral del país sin energía no hay progreso no hay desarrollo y aquí absolutamente nada no se va a poder concretar porque el país no tiene ni energía ni la capacidad de transportarla ni la capacidad de distribuirla entonces que nos sentemos como hondureños a resolver este problema y especialmente que nos enfoquemos en la construcción de estas dos represas que podríamos tener unos 300 megavatios de generación de energía eléctrica con energía y potencia firme y además de eso Renato mitigar las inundaciones en el Valle de Azula porque aquí estamos hablando de que cada vez que hay inundaciones perdemos 100 mil 200 mil millones de lempiras y la construcción de la represa podría andar por unos mil millones de dólares unos 25 mil millones de lempiras entonces sale mejor más rápido y más eficiente construir esas represas multipropósitos que estarnos lamentando cada vez que hay un huracán cada vez que hay un temporal como el que estamos viviendo y con eso resolveríamos también el problema del Valle de Azula y resolveríamos el problema de mediano plazo de la de la de la generación de energía eléctrica yo quisiera llamar al gobierno que debemos de estarnos recriminando como hondureños que nos sentemos hay suficiente dinero en la banca local internacional y que nos enfoquemos a resolver estos problemas que son problemas torales del país como repito problemas de mitigación inundaciones y problemas de generación se pueden resolver conjuntamente y teniendo lo que decía Eduardo Facuzet la soberanía energética igual que que es tan importante como la soberanía alimentaria que se dejen de privilegiar esos contingentes de arroz de maíz de leche que se que año con año se permiten y que se fomente más la producción nacional para que seamos autosuficientes y seamos soberanos y podamos decir de que ahora si tenemos soberanía porque producimos toda la energía que necesitamos no le importamos de Guatemala y que podamos decir que producimos toda la energía toda la alimentación que necesitamos y que no le importamos de otros países más o menos Renato era lo que quería decirle y llamar la atención en este momento tan crítico que el Valle de Sula está viviendo en este momento por las intensas estudias que están cayendo prácticamente en todo el país si muchas gracias muy oportuna su participación ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán como quisiéramos que esa crecida no llegara al Valle de Sula pero tiene que llegar tiene que llegar y yo no sé a las 4 o 5 de la tarde si estarán inundadas más fincas si estará inundado el Villeda Morales si tendremos comunidades inundadas como pasó hace dos años Dios quiera que no el problema es que el río ha crecido y esa agua cuando llegue a la parte baja se sale del cauce porque esos ríos están extremadamente asolvados que ese es el otro gran reto que tenemos con esos ríos pero que hay opciones ahí están las represas de las que hablamos hace tiempo mira que ahora que decía eso don José Manuel Arraga Yacamán reflexionaba si esos mil millones de dólares que sacamos del Banco Central no nos hubiesen servido mejor en la construcción de esas dos represas multiusos en esa zona del país yo te dijera que para el país si tú me preguntas a mí no hay ningún proyecto más importante que esas represas no hay nada que pueda traer más bienestar a Honduras que esa inversión ojalá a alguien no se le vaya a ocurrir hacer otro centro cívico gubernamental o otra inversión tonta en vez de utilizar los recursos que tenemos para lo que realmente se necesita y las represas son definitivamente lo más urgente que necesitamos bueno está en comunicación con frente a frente el director del sistema aduanero Fausto Calix después de la pausa lo escuchamos bueno esta esta es la toma en directo que tenemos este es el puente de la democracia verdad este es el puente de la democracia es caudal enorme el que tiene Lulúa vamos con con la gráfica que nos proporcionan aquí nuestros panelistas esta no no esta es la que nos acaba de enviar aquí Sandra Deras esta es la actualizada 8.26 metros 8.26 metros ya cuando ese río llega a 8.50 8.75 ya me imagino que esos bordos son puro algodón ¿no? de hecho ya están cediendo los bordos ya están cediendo los bordos ya están cediendo ya hay uno que ya colapsó prácticamente ahorita en Santiago ¿qué sugerías Kamal? creo que es prudente Renato hacer un llamado a las autoridades especialmente de Copeco para que empiecen a acelerar el el tema de los de los albergues irlos preparando la también la la evacuación de los de las comunidades que están que de repente en este momento no están siendo afectadas pero sabemos que están aledañas a las inundaciones y creo yo que sin sin aras de querer alarmar pero sí alertar a la población de que estemos prudentes y seamos vigilantes especialmente las noticias para ver cómo se desarrolla el aumento de los caudales porque ya pudimos y lo hablábamos ahorita pudimos ver que van a continuar lluvias por 10 días más y eso solo va a seguir incrementando los causas de los ríos el director del sistema aduvanero del país Fausto Calix está en comunicación con con frente a frente Fausto te saludo buenos días aquí te escuchan nuestros panelistas esta mañana hola buenos días renato saludos a sus panelistas y saludos al pueblo hondureño bueno mencionar renato siempre la apertura por parte de de usted y del programa para mencionar los diferentes temas y actividades y proyectos que hemos venido trabajando desde la administración adanera de honduras con el poco tiempo que llegamos en lo que va como en la exportación ya hemos automatizado dos procesos dentro del sistema los traslados entre sol y a sol y los bienes que se importan bajo el régimen de importación temporal esos ya están automatizados en nuestro sistema y contratamos por la urgencia que sabemos que es necesario que los procesos estén automatizados para reducir justamente los tiempos de despacho y que no hayan demoras contratamos a desarrolladores tenemos 10 personas trabajando en desarrollo de sistemas en ese sentido se están trabajando cuatro más que van a estar listos para febrero del 2023 y una vez que culminen van a estar listos otros cuatro para trabajar está el tema de graneles por ejemplo automatizándose dentro del sistema un módulo de fiscalización y esos van a estar listos al 2023 ya hemos avanzado en la instalación de una ventanilla única junto al IP al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y Habana eso sin duda alguna ha simplificado el proceso y ha permitido que quienes realicen los trámites dentro de estas instituciones obviamente no presenten documentos duplicados dentro de las mismas instituciones también estamos ya en el proceso de licitación ya está lanzado de aduanas sin papeles lo que significa es reducir la discrecionalidad del funcionario digitalizar los procesos aduaneros y vamos a adquirir 70 cables un proyecto que ya inició en Puerto Portez con buen suceso a través de USAID de igual forma hemos conseguido para el mes de octubre donación de tres equipos no intrusivos de inspección a través de la 1DC con quienes sostuvimos una reunión hace unas semanas y además de sacar asistencias técnicas para nuestro personal que se va a dar en Viena que se va a dar una en República Dominicana otra en Colombia y otra en Panamá justamente con el tema de antinarcóticos y el tema de las drogas logramos también la donación de equipos no intrusivos en ese sentido también con la buena coordinación que hemos hecho con el sistema con el SAR con el ministro Marlon Ochoa pues le solicitamos compartir la firma electrónica ya se le están haciendo algunos ajustes y pretendemos que esté lista en la administración aduanera para enero del 2023 esta semana se realizó una prueba de pilotaje Renato del manual de inspecciones conjuntas entre aduanas y CENACA un proyecto que se ha venido trabajando con USAID también con buen suceso a finales del año ya va a estar culminado y eso sin duda alguna será un avance dentro de la región Renato porque vamos a ser los primeros en Centroamérica en tener un manual de inspecciones conjuntas y realizar esas acciones junto a CENACA y aduanas nuestra lógica dentro de la administración aduanera es simplificar procesos automatizar la mayoría de ellos en el sistema y por supuesto llegar a esta época de la modernidad donde nos va sumamente avanzado y nosotros queriéndola alcanzar de digitalizar los procesos por eso en ese sentido también ya están trabajando los equipos Renato junto al Instituto Nacional de Migración para tener la declaración del viajero en línea los equipos están trabajando en ese sentido y nuestro objetivo es lograr una aduana moderna transparente digital con procesos de simplificación y automatización muy bien Fausto y a duplicar el esfuerzo para reducir ese contrabando de tabaco de alcohol de ropa y todo eso que le resta competitividad a los nuestros a los productores con lo que usted menciona en lo que va de la administración seis contenedores hemos decomisado con contrabando de cigarrillos cinco antigos dentro de nuestra administración esta semana justamente se dio un operativo conjunto al Ministerio Público a aduanas y la ASIC y llegamos a dos abarroterías en Choluteca donde decomisamos productos de bebidas alcohólicas que habían estado vía contrabando hemos hecho todos los acuerdos para lograr que el contrabando se vaya reduciendo en la medida de lo posible sabemos que es un problema no solo de Honduras pero hemos hecho una excelente coordinación con las demás instituciones del Estado y yo creo que el pueblo hondureño se ha dado cuenta no solo el tema del contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas hemos estado también decomisando fuerte armamento en diferentes aduanas del país Renato que pretenden ingresar de forma ilegal a nuestro territorio muchas gracias Fausto Calix director del sistema aduanero si almacenáramos toda esa agua este país estaría produciendo todo el año en el campo ya se rompió un bordo ¿por dónde Sandra? en Buenos Amigos en Buenos Amigos ¿eso dónde queda? para el lado de Lloro justo en frente de Santiago ya se rompió un bordo ahí y lo que decía Kamal los próximos 10 días tendremos lluvias ya les voy a mostrar un video de Chinda en este momento antes de irnos a la última pausa ¿será posible? miren estos son deslizamientos carretera a Santa Bárbara si es que está saturado el suelo de tanta lluvia está saturado gracias Fuad porque presiento que no vamos a retornar después de la pausa ha sido un placer tenerte hoy en el programa igual que a Eduardo Facucé a Kamal Diek y a Sandra Deras los últimos consejos comerciales y a Sandra Deras